Estas son las mañanitas que cantaba el rey Gavir Hoy por ser día de tus santos, te las cantamos a ti Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades De un cielo hermoso, de dicha eterna, alegre siempre tu corazón Sea un milagro toda tu vida, lo que ha engañado en realidad Y que tus sueños también reciba un tierno beso de felicidad Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz En tu día brilloso, que los cumplan feliz Toy potare ya Toy potare ya Ignorando ti Toy potare ya Felicidades en este día Que tu destino te rinde siempre Felicidades de un cielo hermoso De dicha eternidad Alegre siempre tu corazón Será un milagro toda tu vida Gloria engañada en realidad Y que tus sueños también reciban Un lleno beso de felicidad Que nos juntas feliz Que nos juntas feliz Que tu día dichoso Que nos juntas feliz Llego impotable ¡Gracias! 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 Y ahora estoy solo, solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, solo, sin tu cariño no tengo nada Vamos Isabel, lo cantamos Recordarás de tus promesas que hicimos y vivirás Pensado solo en mi cariño y pienso que no puede ser Y que tienes que volver Todo puede ser, no puedo amar Y cuando me descomenzaba todo fuera a terminar Y te lo soy Y ahora estoy solo, solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, solo, sin tu cariño no tengo nada Los Tigres Cariño Necesito decirte Que en mi mundo es muy triste Desde que te perdí mi amor Que la no sé vivir Me extraño Tu mirar Tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma Con el corazón No necesito decirte Que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh, cómo será! ¡Cuál es la central! ¡Cuál es la central! ¡Sí! ¡unedera, generalized! ¡QuéĄ! ¡Mechenle pino! ¡Itindustria! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!